Me corre loco haciendo música, flasheando con la lírica Yo sé que es muy confuso, tengo flow que no se explica Mi atracción es única, la money se triplica Va pa' toda la república, lo escucha hasta tu chica El capital aumenta, en todas mis cuentas No vale criticar sin antes pagar la renta Frejo sabor a menta, mi flow lo representa Lo bailan todas las rochas, lo vacilan todas las chetas Y ahora quieren estar al lado mío Ahora quieren vivir de los míos Sigo haciendo trap con los míos Varita mágica, un bendecido Ahora quieren estar al lado mío Ahora quieren vivir de los míos Sigo haciendo trap con los míos Varita mágica, un bendecido Ya no se meten, ya no boquean Ahora lo sienten mientras menean Soy diferente, flow en las venas Estar pegado en mi condena Estoy sonando en los parlantes Me estoy pegando en este instante Voy al comando siempre adelante Estoy con lo mío, haciendo arte Ahora quieren estar al lado mío Ahora quieren vivir de los míos Sigo haciendo trap con los míos Varita mágica, un bendecido Ahora quieren estar al lado mío Ahora quieren estar al lado mío Ahora quieren vivir de los míos Yo sigo haciendo trap con los míos Varita mágica, un bendecido Quiero ver cómo lo vacila tu nena Cuando suelto el flow que corre por mis venas Me está bombardeando y ahora me dan pena Saqué dos temas y ya tengo la villa llena Soy el orgullo de los míos Si me tiran los aplico Ahora el migre está encendido Yo a nadie le suplico Sabes que se nos jodido Quemo como Q alquímico Como lo digo el coca Y hombre pobre pero horrible La gente era tu dueña Ahora dicen ser mi perra Me envió un mensajito diciendo que me prefería Tengo el talento y si quieres va a capela La tuya anda prendida como la Rosalía Ahora quieren estar al lado mío Ahora quieren vivir de los míos Yo sigo haciendo trap con los míos Varita mágica, un bendecido Ahora quieren estar al lado mío Ahora quieren vivir de los míos Yo sigo haciendo trap con los míos Varita mágica, un bendecido Yo Pansy Con Monacana Oro puro ma Oro puro ma Oro puro ma Oro puro ma ¿Qué es lo que El canto